Buenas noches con todos. Me informan, por favor, si es que me pueden escuchar. Bien, vamos a iniciar entonces con la continuación de la sesión anterior. Vimos pues que nos faltó un poco de tiempo para poder culminar con lo que teníamos previsto para esta exposición. Se la ha tenido que dividir en dos partes. Tal como han podido de repente ya visualizar el video que hemos puesto en nuestro canal de YouTube. Nos quedamos por asignar cargas a este modelo que hemos ido construyendo en la clase o en la sesión anterior. Pues vamos a empezar entonces con la asignación de dichas cargas. Antes de iniciar, les comento que yo aquí también en SAP 2000, un poco para poder mostrar la veracidad de los resultados que vamos a encontrar aquí en SAFE. En SAFE y lo vamos a comparar con SAP 2000 para poder verificar si es que lo que estamos haciendo en el programa, en el SAFE, está correcto. Entonces yo aquí me he tomado la molestia pues de crearme exactamente el mismo modelo que tenemos en SAFE. Entonces aquí en SAP 2000 tenemos exactamente lo mismo. Entonces eso ya les comento de manera previa para poder avanzar de manera precisa. A ver, claro que sí, a ver un momento, espérenme, les comparto por aquí por el chat para que lo tengan también. Espérenme un momento. Voy a guardarlo esto. Voy a desbloquearlo primero de SAP 2000 para poder, para que no se generen muchos archivos. Espérenme un momento, ahorita les alcanzo. Espérenme un momento. Espérenme un momento. Espérenme un momento. Gracias. 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 A ver, un momento. Ahorita lo alcanzo por WhatsApp a la persona encargada para que les comparta. A ver... Gracias. 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 En este caso que son cargas laterales, pues debemos considerar aquí discretizar la pared o en este caso pues la pantalla. Entonces vamos a hacer ese primer paso. Entonces lo que voy a hacer a continuación es seleccionarme la pantalla y me voy a dirigir por aquí a Edit, Editar, Superficies y vamos a dividir. Aquí vamos a dividir de la siguiente manera. Vamos a hacer una división de tal manera que el tamaño máximo de nuestros cuadraditos que consigamos con la discretización sea pues de medio metro por medio metro. Entonces eso nosotros lo podemos calcular rápido colocando por ejemplo el cursor del mouse aquí porque en la coordenada en X aquí abajo se puede apreciar que tengo una distancia total de 3 metros. Entonces si quiero conseguir en X distancias o cuadraditos de 50 centímetros cada uno, pues debo dividir esos 3 metros entre el valor que yo quiero y ese resultado pues me da un valor de 6. Y para la dirección vertical, o sea para arriba, también aquí podemos colocar el cursor del mouse y en Z podemos ver que tenemos una cota de 5 metros. Entonces si dividimos esos 5 metros entre 0.5, que es lo que queremos lograr, me va a resultar pues que de manera vertical vamos a requerir 10 divisiones. Entonces, con esta indicación aplicamos y ahí tenemos nuestro modelo discretizado. Podríamos hacer lo mismo también para la base, pero vamos a dejarlo así por el momento, ya que tanto en ETAPS como en este caso en el SAFE, el software me reconoce ya de manera interna estos puntitos. Y al momento de realizar la discretización, en este caso pues a las losas de la cimentación, el software pues va a tomar en cuenta la intersección de estos puntos con las bases aquí. Entonces el software de manera interna también genera su propio mallado de elemento finito para que pueda trabajar. Eso lo veremos cuando ejecutemos análisis. Entonces por el momento lo vamos a dejar así. Entonces miren, una vez que ya tengo esto, vamos a volver acá a nuestro modelo y vamos a empezar a asignar las cargas que tiene. Entonces aquí por ejemplo me estoy ubicando en la figura 4 y tengo aquí la descomposición de todos. De todas las cargas que tendríamos aquí, en este caso que son laterales. Entonces. A manera de prueba, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a trabajar de la siguiente manera. Voy a suponer de que hasta una profundidad de 1.50. O sea, si yo sé que todos estos son cuadraditos de medio metro. Hasta una profundidad de 1.50 sería más o menos hasta por acá. Hasta esta línea. Yo tengo pues una carga. Entonces esa carga vamos a calcularla para poder asignarla aquí en el programa. Vamos a plantear lo siguiente. Voy a suponer que yo tengo un suelo de densidad 1.690, por ejemplo. Bueno, un valor cualquiera. Ya, este valor. Este valor de densidad no necesariamente es suelo, puede ser cualquier otro tipo de material. Yo quiero modelar su presión, la presión que genera este valor en la profundidad de 1.50. Más o menos sería, digamos así. Bien. Así más o menos. Entonces, yo sé que aquí yo tengo una altura Z1 y aquí tengo una altura Z2. En esos dos puntos voy a medir también presiones. Entonces aquí voy a tener la presión en el punto 1, que sería igual a 0. Y la presión en el punto 2, que por ejemplo, a manera de cálculo rápido, para no estar metiéndonos en el cálculo pues de coeficientes de presión, así de manera sencilla. Voy a multiplicar estos 1.690 por la profundidad que nosotros queremos modelar, que sería de 1.50. Entonces, si yo multiplico eso, voy a obtener un valor de 2.535. 2.535. 2.535. Entonces, miren, ¿para qué me sirven estos datos? Estos datos me sirven porque cuando yo voy aquí a asignar una carga no uniforme, necesito plantear un sistema de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones que está regido por esta ley. Entonces, como les había mencionado en la sesión anterior, estos dos parámetros pues se anularían y me quedaría solamente para calcular el parámetro C y el parámetro D. Entonces, aquí también podemos especificar el tipo de carga que queremos asignar y la orientación de la misma. Por ejemplo, en este caso habíamos mencionado en la sesión anterior que lo íbamos a hacer para esta ocasión en el eje local 3, paralelo al eje local 3. Entonces, este valor de A y B se quedarían con 0 y los que me quedaría por resolver serían el C y el D. Entonces, aquí planteamos lo siguiente. Con esta ley que tenemos aquí, la carga en el punto en la dirección XYZ sería, por ejemplo, acá para el primer punto, este de aquí. Vamos a escribirlo por acá, 0, igual el parámetro C, que no lo conocemos, por el valor de Z1. En este caso, si nosotros acercamos el cursor del mouse acá, en las coordenadas de nuestro proyecto, tenemos un valor de 5 metros. Entonces, esto de aquí va a entrar acá, como 5, más D, el D si va solito, como se puede ver acá. Eso sería en este punto. Ahora, para este otro punto, también hacemos el mismo planteamiento. 2.535, a ver, no quiero escribir, parece, sería igual el punto, el valor en Z, acá, en este punto, que es de 3.50. Lo escribimos, 3.5 por C, más D. Entonces, miren, tenemos un sistema de ecuaciones, con dos incógnitas, que se puede resolver. Resolviendo esto, me sale que el valor de C, tiene un valor de, menos 1690, menos 1690, y D, resulta tener un valor de 8,450. 8,450. Entonces, aquí tenemos ya los datos que necesitamos. Estos valores son los que yo voy a ingresar aquí. Entonces, aquí tipiamos 1690, negativo, y 8,450. Esos van a ser, entonces, mis valores con los que voy a trabajar. Y le daríamos a aplicar. No le voy a dar a aplicar, porque si le doy, me va a salir un aviso que no tengo ninguna selección, y efectivamente no he seleccionado nada. Entonces, voy a borrar, y vamos a seleccionar. De esta manera, todos los elementos hasta la altura o la profundidad que queremos, y aplicamos. Ahí está. Con esto cerramos. Y vamos a hacer una prueba. Vamos a verificar si es que lo que tenemos aquí en Save está bien. Entonces, para eso, yo ya tengo también aquí un resorte y ha aplicado. Un módulo de balasto aplicado. Vamos a ver en Save 2000 con qué valor está, porque esos valores sí son diferentes. Me parece que aquí lo había modificado yo también. A ver. A ver, vamos pasándonos a kilogramos fuerza centímetro. Vamos a ver con qué valor está. Bueno, le podemos dar un clic derecho directo. Y aquí está. Este valor, entonces, es el que vamos a aplicar también en Save. Entonces, selecciono la base y vamos a asignarle. Vamos a cambiar acá. 1.147 me parece que es. A ver. Sí. 1.147. Kilogramos fuerza centímetro. Ahí está. Aceptamos todo y reasignamos. Ahí tenemos entonces. Entonces, con esto ya podemos ejecutar. es un valor cualquiera que yo me he inventado. Si gustan, podemos calcularlo, ese valor. A ver, termino de hacer esta prueba, esta, este pequeño demo y indicamos cómo calcular eso. ¿Ya? En este caso, es un valor que yo me he inventado. No, no, no tiene nada que ver con, con especificaciones. Bien, entonces, vamos a proceder con, con el análisis. El primer análisis, antes de ejecutar análisis, vamos a tener que tomar en cuenta lo que les había mencionado también en la sesión anterior. Que, que esto, debemos garantizar la estabilidad externa de todo el proyecto. Entonces, de manera vertical, ya está, ya, ya tenemos estabilidad porque abajo tenemos un, un infinito número de resortes que me va a garantizar esa estabilidad vertical. Pero las estabilidades laterales, en este, en estos sentidos, pues no, no están. Entonces, eso nos estaría faltando. Y para eso, entonces, por ejemplo, yo voy a restringir estos dos puntos laterales. Asignándole apoyos rígidos de manera lateral. El resto lo dejamos tal y como está. Aplicamos. Con esto, entonces, ya tenemos que la sumatoria de fuerzas y momentos en X, Y, Z, pues es igual a cero. Nosotros siempre trabajamos con un sistema que está en equilibrio. Entonces, eso mismo que nosotros, pues, nos enseñaron desde cursos de física, por ejemplo, lo mismo también se aplica acá. Entonces, miren, ya tengo todo listo. Vamos a ejecutar nuestro primer análisis. Bien, el análisis se ha ejecutado. Voy a hacer lo mismo aquí en SAP 2000. Ahí está, parece que ya lo terminó. Bien, vamos acá. y vamos a verificar. Voy a revisar entonces primero la deformada. La deformada por presión de suelo. Esta fue la carga que nosotros asignamos. Y ahí tendríamos su deformación. También voy a hacer lo mismo aquí en SAP 2000. presión y también que me dibuje contornos. En este caso, resultantes. Ahí tenemos entonces. Entonces, por ejemplo, acá nosotros podríamos chequear. Por ejemplo, miren, para esa carga que yo le he asignado con un valor que yo me he inventado. Tengo pues una deformada en la cima de la pantalla de 12 milímetros. O en otras palabras, podemos decir pues 1.23 centímetros. Si le damos un clic derecho, ahí podemos ver el detalle del mismo en todas las direcciones. el que me interesa en este caso es el que está en la dirección Y, porque está de acorde con mi sistema global. Entonces, así me lo muestra el programa. Entonces, ahí tengo yo una deformación. Vamos a SAP 2000 y chequeamos lo mismo. Por ejemplo, acá, el mismo punto y acá también tengo mi deformación. En este caso, vamos a tener que revisar el del eje local 2. Cada objeto que nosotros dibujamos en SAP 2000 o bueno, en los productos de CSI en cualquier programa tiene sus ejes locales. Entonces, en el eje local 2 tengo su deformación que es de 1.36 centímetros. Así como se indica. Entonces, miren, de los resultados que obtenemos en SAFE y en SAP 2000 pues son parecidos. No podríamos decir que son iguales porque no nos ha salido igual, pero son parecidos. Entonces, acá yo tengo 1.37 y por acá tengo 1.23. son cercanos los valores. Eso al menos entonces me indica lo siguiente, que la asignación que yo he realizado acá en SAFE es correcta. Porque si los resultados pues variarían mucho, por ejemplo, supongamos que acá en SAFE me sale 32, por ejemplo, 32.8 por ejemplo, pues es así, es una diferencia más más marcada. Entonces, quiere decir pues que alguna, algo por ahí no tenemos bien de manera correcta. Puede ser de repente los espesores, puede ser la definición de los materiales, entonces, ahí habría que revisar. En este caso, pues son muy parecidos los resultados. Entonces, eso también afirma lo que les mencionaba en la sesión anterior, que mi asignación como tal con la deducción que nosotros hemos hecho escribiendo en pantalla los sistemas de ecuaciones, la carga pues se está asignando en el sentido que nosotros habíamos mencionado en la sesión anterior. Entonces, eso quiere decir pues que está muy bien nuestra asignación. Ahora, aquí abajo también ustedes pueden ver que el software ha realizado su mallado, su propio mallado y se cumple lo que les había mencionado también. Software pues reconoce la intersección de los puntos con las áreas, con estas áreas y por ahí va a pasar, lo va a pasar los puntos de discretización interna que genere. Entonces, como les digo, pues el software en este caso, en el caso del ETABS y el SAVE lo hace de esa manera. en SAVE 2000 sí hay que hay que indicarle de manera manual. Antes de continuar, habíamos también mencionado un tema de un tema de de la consideración de la consideración de la placa gruesa o la placa delgada. eso también había quedado pendiente de la reunión anterior que tuvimos. Entonces, aquí vamos a resolverlo eso. Miren, esta condición de placa gruesa o placa delgada tiene que ver con la consideración de las deformaciones por corte que puede tomar un elemento y para que podamos tener una certeza sobre cuándo utilizar placa gruesa o placa delgada pues hay un pequeño factor que se determina y se determina en función de la dirección del análisis. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, para el caso de de esta pantalla para el caso de esta pantalla yo tengo que mi análisis mi análisis está en este sentido ¿no? En este sentido va a estar todo mi análisis. Entonces como está en este sentido yo lo que voy a evaluar es también en ese sentido. Entonces hay un factor phi que se determina como les había mencionado si es que este factor phi me sale mayor a uno entonces se consideran deformaciones a corte si me sale menor a uno no se considera o bueno podemos obviarlo no quiere decir que no se considera porque de todas maneras si va a haber pero podemos prescindir de ello a ver parece parece que el office se me ha actualizado porque así no estaba configurado mi Excel pero bueno miren aquí yo tengo por ejemplo el cálculo de parámetros para para un elemento viga para un elemento columna y para un elemento muro entonces para un elemento viga y para un elemento columna yo necesito calcular un factor phi ese factor phi a ver permítanme si está por acá escrito en fórmula bueno parece que no está pero lo tengo acá ese factor phi se determina de la manera como lo tenemos acá voy a tratar de escribirlo a ver ya que no lo veo no hay entonces voy a escribirlo a ver esto sería 12 a ver que más de 1 que sería el módulo de elasticidad módulo de elasticidad por el módulo el momento de inercia perdón el momento de inercia centroidal de la sección sobre la longitud perdón el módulo de corte del material de la sección por el área efectiva de cortante y por la longitud al cuadrado la longitud del elemento al cuadrado entonces este sería este sería mi factor phi para considerar bueno para evaluar si es que son necesarias las deformaciones por cortante entonces miren como les mencionaba esto debe evaluarse considerando la dirección de mi análisis entonces este valor va a ser siempre constante este valor también va a ser siempre constante este valor también va a ser constante la longitud también el que va a variar es este de acá momento de inercia porque este como les mencionaba se evalúa de acuerdo con mi dirección de análisis entonces si mi dirección de análisis está en este sentido entonces mi momento de inercia yo lo voy a tener que calcular considerando lo siguiente si yo sé que esta es mi sección digamos que este es el espesor t y esta es su longitud o perdón su su ancho vamos a colocarle acá ancho B entonces el momento de inercia en esa dirección en esta dirección de análisis va a ser igual vamos a escribirlo al 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 valor B por el espesor al cubo sobre 12 entonces con esta información nosotros vamos como quien dice pues a lo seguro y calculamos el momento de inercia de esta forma y luego nada más pues reemplazamos los los datos y encontramos un factor phi ese factor phi por ejemplo para el caso de un muro en este caso pues analizándolo en la dirección en su plano me ha salido pues un valor de 1.28 este valor pues es mayor a a a 1 entonces como es mayor a 1 quiere decir pues que trabajaríamos considerando deformaciones acortante si nosotros le calculamos el momento de inercia por ejemplo a este elemento y reemplazamos aquí vamos a encontrar eso ya lo dejo como como pequeña inquietud a ustedes van a encontrar que ese valor a ustedes les va a salir menor a 1 les va a salir digamos 0.8 por ahí de repente entonces con eso nosotros tenemos una certeza de el uso aquí de si es placa gruesa o placa delgada y el mismo criterio se aplica para la cimentación entonces en el caso de la cimentación en el caso de la cimentación también nosotros podemos ver que el análisis está en este sentido entonces como está en ese sentido el momento de inercia de la sección también va a ser igual a B por T al cubo sobre 12 el único que va a cambiar después el resto como les digo son parámetros constantes entonces ustedes cuando evalúen esto van a ver que también el fi les va a salir menor a 1 entonces en conclusión usaríamos placa delgada también para cimentaciones así es como de manera rápida pues determinamos el uso de cada uno de los elementos de las formulaciones que tenemos en en cualquier programa porque esto no solamente es aquí para SAP 2000 o para ETABs esto es para cualquier programa bien entonces miren ya tengo la certeza que mis que mis cargas pues están bien asignadas entonces con esa información voy a ir donde está el pdf aquí a la a la a la a la lectura y posterior a la asignación para este primer tramo también tenemos un metro y medio a ver a ver vamos para que se entienda para que se entienda vamos a ETABs por ejemplo bueno como he estado estaba haciendo programación aquí tengo un modelo de ETABs a ver por ejemplo vamos viéndolo para una viga voy a retirar la visualización de los ejes digamos esta viga a ver voy a pedir que solamente me muestre ello miren aquí tengo mi viguita esta viguita tiene su sección entonces en una viga nosotros cuando analizamos esta viga su dirección de análisis siempre va a ser este sentido ¿no? y si es en ese sentido nosotros debemos revisar los ejes locales del elemento el uno que estaría así el dos en este sentido y el tres en este sentido entonces si nosotros quisiéramos calcularle el factor phi a esta viga de acuerdo con nuestra dirección de análisis nosotros hemos indicado pues que se trata pues momento de inercia y si es momento de inercia estamos hablando mayormente de flexión entonces en la dirección que se va a doblar el elemento es ahí donde nosotros identificamos nuestra dirección de análisis y si es en ese sentido tendríamos que mencionar alrededor del eje local tres en el caso de una columna tendríamos alrededor del eje local dos y del eje local tres a ver les ilustro bueno esta es una columna en L pero de todas maneras no sirve ahí yo tengo a ver aquí yo tengo mi eje local dos perdón disculpen el uno me parece que esto lo he girado pero voy a hacerlo así al azar ahí sería tendríamos el eje local dos y aquí tendríamos el eje local tres entonces una columna pues se va a doblar en este sentido y en este otro sentido en ambas direcciones entonces sus inercias a evaluar serían alrededor del eje local tres y alrededor del eje local dos de esa manera entonces de esa forma vamos calculando también el fin en el caso del muro de un muro es muy similar a ver vamos voy a seleccionar a ver vamos acá en el caso del muro tenemos dos situaciones tenemos en este sentido o sea en cargas perpendiculares a su plano y para cargas horizontales en su plano tendríamos también en ese sentido entonces ahí habría que calcular también sus momentos de inercia entonces así vamos calculando factor de corte punzonamiento eso el software eso el software lo calcula de manera automática y me he dado cuenta que aquí en el safe ya lo reconoce las si es que la columna es interior o es exterior bien voy a voy a voy a empezar a asignar las cargas para no salirnos del del tema y entonces tengo aquí mis cargas esto ya está descompuesto nada más que esto está para asignarlo en kilonewton kilonewton metro vamos entonces acá y vamos a cambiar a esto entonces empezamos con nuestra primera asignación hasta la profundidad de unos cincuenta que sería aquí hasta la profundidad de unos cincuenta tengo estos datos acá tengo presión cero y acá tengo el valor que se muestra a ver resolviendo el sistema de ecuaciones esto me sale de la siguiente forma bueno voy a copiar y pegar nada más los datos vamos a asignar bueno vamos desbloqueando esto está en kilonewton metro como ven ustedes pegamos acá y también pegamos y también pegamos ahí aplicamos le voy a decir que me reemplace el valor anterior que ya había asignado sería entonces mi primera asignación para la segunda pues debo replicar lo mismo a ver donde están los puntos acá ahí verificamos me ha faltado este están todos entonces acá voy a tener disculpen parece que no se estaba viendo acá está acá acabo de copiar y pegar mis valores esto ya lo he deducido de manera interna y aquí están mis valores acabo de seleccionar los demás elementos y con eso vamos a agregar de que en la altura 3.50 3.50 yo tengo este valor de presión y en 0 metros que sería acá abajo yo tengo yo tengo este valor entonces aquí también tenemos otros sistemas de ecuaciones que esto de manera interna como les digo lo voy a calcular a ver me han salido los siguientes valores vamos a copiar y pegar en save bueno antes de asignarle esta nueva carga a diferencia de SAP 2000 aquí sí vamos a tener que vamos a tener que crear otras cargas o al menos yo lo hago así entonces voy a ir acá lo voy a llamar uno modificamos hagamos el segundo y asignamos el valor que he obtenido es este de acá y el siguiente es este otro aquí le damos presión de solo dos y aplicamos ahí de manera independiente entonces entonces ya tengo mis presiones de los sólidos del suelo no nos olvidemos que aquí abajo también tenemos presión entonces acá también podemos asignarle en este caso aquí nosotros podemos hacer optar por utilizar la misma metodología o si no de manera directa podemos ir también por acá y asignarle una carga uniforme aquí si va a dar lo mismo con cual de los dos se trabaje como esta es una carga constante el valor de c queda en cero y nada más colocaríamos un valor un dato en en la base para para el parámetro de esto me parece que lo tengo por acá aquí está este es el valor de la de la presión total vertical 116.35 ahora miren aquí antes de darle a aplicar si yo le doy a aplicar ahorita voy a estar cometiendo un error porque nosotros le estamos indicando que lo haga que este valor va a ir orientado en el eje local 3 en el eje local positivo 3 y hacia donde estaba el eje local 3 positivo hacia arriba se supone que esta es una carga hacia abajo entonces como quiero que sea hacia abajo lo multiplicamos por menos 1 en otras palabras le cambiamos el signo aquí aquí podríamos cambiar esto indicar suelo 3 ahora vamos colocándolo así ahí está presionando suelo 3 y aplicamos entonces en este caso yo he optado por trabajar con la misma metodología para no salirme del tema porque ustedes hubiesen podido obviar eso seleccionando y asignarle de manera directa pues una carga uniforme es lo mismo en este caso cuando es una carga uniforme da lo mismo pero cuando es variable pues ahí sí debemos recurrir al tipo de asignación que me permite el el programa entonces esa sería mi primera asignación ahora para las cargas uniformes que tenemos que son transformadas de la superficie transformadas a carga de suelo seleccionamos nuevamente el rango hasta donde se tiene la carga hasta donde se tiene la carga y procedemos a asignar aquí por ejemplo tengo una presión de 6.377 kilonewton por metro cuadrado asignamos en este caso sería presión por sobrecarga en el eje local 3 como es una carga uniforme que no varía en la profundidad entonces el parámetro se queda en cero y solamente colocamos acá y esto sería a ver cuánto fue 6.377 6.377 kilonewton metro aplicamos y ahí está entonces voy a crearme otro más de la misma naturaleza aquí le voy a poner uno y agregamos el segundo volvemos a seleccionar y asignamos perdón aquí ya no es para seleccionar el mismo sino para seleccionar los que siguen a ver ahí así están todos seleccionados el segundo dato 5.419 y aplicamos ya tengo entonces mi otra carga abajo la carga se se genera idénticamente igual a como tenemos en la superficie así que va de lleno este valor en 19.15 19.15 a ver me parece que no lo he tipeado bien ahí está 19.15 pero en este caso también sería para un para una tercera definición antes de que cometa también el error esto va con negativo nos faltaría solamente la presión de poro voy a calcularlo de manera interna sus factores ya está que tener un poco de cuidado para no seleccionar los que no corresponden presión de poro ahora yo tengo menos 9.81 y 34.8 lo demás que tenemos ahí aplicamos aquí abajo también lo mismo disculpen estamos colocando de 2 y esto sería 1 esto quedaría así miren aquí acabo de cometer un error me he olvidado de indicar lo que esto es hacia abajo entonces con signo negativo dándole aquí a reemplazar para que lo corrija ahí está entonces ya tengo entonces todas mis cargas asignadas alguna consulta si tuviesen por favor hasta aquí la una y y y y y y Gracias. Gracias. A ver, continuamos. No hay una dimensión ni mínima ni máxima. Eso ya queda, digamos, a disposición del usuario. Lo que sí indica el manual de usuario del ETABS, del SAP 2000, me imagino que también el SAP, porque el SAP todavía no lo he visto para esta nueva versión. Me imagino que lo han actualizado también. Pero lo que sí indica es que cuando se haga discretizaciones, si queremos tener una mejor aproximación, debemos tratar de conseguir en lo posible que esa discretización nos resulte, pues, lo más uniforme posible. Y también, si es que vamos a generar cuadraditos, como aquí, por ejemplo, lo hemos hecho, mientras que esos cuadraditos estén, sean, pues, más regulares, o sea, de lados iguales, mientras más cuadrados estén, mejor va a ser la aproximación. Eso es lo que dice el manual de usuario. Ahora, si es que ustedes van a trabajar con placa gruesa, si es que, por ejemplo, trabajan con placa gruesa, el manual de usuario también indica que si van a trabajar con esta formulación, si van a trabajar con esta formulación, deben conseguir en lo que sea posible que su discretización sea parecido a cuadraditos. Porque si tienen elementos alargados y están trabajando con placa gruesa, el manual de usuario advierte que los resultados no van a estar, no van a tener una buena aproximación, dice. Entonces, ahí tienen, pues, digamos, un contra, digamos, en el uso de la placa gruesa. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra consulta? Gracias. Gracias. A ver, continuamos. Sí, ahorita justamente vamos a ejecutar un análisis y vamos a revisar eso. Antes de eso, quiero indicar lo siguiente. Voy a ir aquí a Lot Cases y voy a empezar a agrupar las cargas. Porque como ustedes han visto, he empezado a asignar las cargas, pero por separado. He asignado primero una carga acá, luego he asignado otra carga aquí, y lo mismo he repetido para los demás. Entonces, sucede que todo esto es una sola carga. Todo esto también es una sola carga. Y bueno, este último que, como ha sido solo, pues no le hacemos ninguna modificación. Entonces, en Lot Cases, voy a agrupar esas cargas. Voy a adicionar entonces un caso de carga. Que le voy a llamar presión de suelo, por ejemplo. Presión de suelo. De tipo lineal. Y vamos a adicionar estas cargas. Presión de suelo 2 y también el último, que fue de abajo. Todos estos son uno solo. Entonces, ahí tengo esa agrupación. Ok. El siguiente sería... A ver. Presión en la superficie. Voy a ponerle así ese nombre. Adicionamos. Y corresponderían a estos que se muestran. Ok. Así. Y bueno, lo último, pues que... Aunque bueno, así también tenemos. Bien, parece que aquí no se me ha actualizado. Voy a actualizarlo. Voy a dejarlo igual como está acá. Ok. Entonces, vamos a adicionar. Ok. Y otra vez ok. Ya que eso son una misma carga. Con esto ejecutamos análisis. Ok. Y otra vez ok. Y vamos revisando. Y vamos revisando. Para revisar los momentos. Para revisar los momentos. Nosotros aquí tenemos estos tres tipos. Los momentos. Para saber cuál de ellos es el que queremos revisar. Por ejemplo, si es que yo tengo acá mi pantalla. de manera vertical, la flexión mayormente está en este sentido. De manera vertical también. Bien. Entonces, si es que está en ese sentido. Debo buscar los ejes locales. Y en el caso de los momentos. Vamos a identificarlo paralelo a mi dirección de análisis. Por ejemplo. Si quiero revisar estos momentos verticales. Corresponderían al momento M22. El mismo criterio se aplica para SAP 2000. Y para ETABS. Y ahí tendríamos. Bueno, en este caso lo estamos viendo para. Para peso propio. Pero ahí tenemos para lo que es el. La presión de suelo. Que le hemos agrupado. Bueno, esto de aquí no está agrupado. Es acá. Así. A ver, disculpen. Sí. No. 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 A ver, continuamos, disculpen la interrupción. Bien, entonces, como les indicaba, para poder tener la certeza aquí de la revisión, en este caso para todos los productos de CSI y también para cualquier otro programa, debemos revisar primeramente los ejes locales, porque esto se revisa referente a los ejes locales. Entonces, el M22 me va a corresponder al que está paralelo en la longitud del eje local 2. Entonces, estaría en este sentido, como lo estoy mostrando en pantalla. Así se revisaría. Y, con esto, nosotros podemos extraer de manera manual y trabajarlo también de manera manual y calcular el acero, el acero de refuerzo. Es un proceso que no es complicado, pero sí es, podríamos decir, pues, a las finales se vuelve mecánico y lo mejor es, pues, programarlo mejor, ya que son procesos repetitivos. Los aceros, obviamente, también se tienen que, se van a tener que calcular en ese sentido. Ahí se puede ver también. Sí. A ver. Bien, ya tengo entonces mi modelo ya con sus cargas completas. El siguiente paso pues sería empezar a revisar, por ejemplo, las presiones en el suelo. Para esto entonces debemos crear combinaciones de carga de servicio. Y con eso verificaríamos las presiones de suelo. Esas combinaciones de carga de servicio nosotros las obtenemos de la norma técnica de edificación E020 de cargas. Para el caso del Perú. Esa es nuestra norma de cargas. Entonces, ahí nosotros encontramos todas las disposiciones para calcular. Calcular y diseñar considerando pues. Considerando cargas. A ver un momento, quiero mostrarles. Vamos a buscar la E020. Aquí. Con las disposiciones del artículo 19, vamos a tener que crear las combinaciones de carga necesarias. Necesarias según las cargas y naturaleza de las mismas que participen en mi análisis. Entonces, esto lo tenemos acá. Acá vemos factores de alfa. Estos factores de alfa también se indican. Se indican cómo considerarlos. Acá está. Entonces, ahí también tenemos ese sustento para crear nuestras combinaciones de carga de diseño. O perdón, de servicio. Con eso se verifican las presiones en el suelo. Aquí nosotros podríamos revisar, por ejemplo. Llegamos por presión del suelo. Presión solamente del suelo. Ahí tenemos aquí abajo, me está mostrando. Pero en unidades de kilonewton metro. Podríamos cambiarlo esto. A ver, vamos. Vamos a cambiar aquí a métrico. Vamos a ver cómo me muestra ahora. Kilogramo de fuerza metro. Y vamos aquí a mostrar unidades. Y vamos a cambiarlo. A ver. Me imagino que es este. Vamos a cambiarlo ahí. Con dos decimales. Sí. Parece que era esa. Ahí está. Entonces, ahí podemos ir revisando. Ya por cuestiones de tiempo, ya no me pongo a crear las combinaciones. Pero ahí se puede revisar. A ver. A ver. A ver, en el caso de la pantalla. Para revisar el cortante. Pues, obviamente, lo haríamos en este eje local paralelo al 3. Entonces, tendríamos que revisar en este caso en particular. Porque eso depende mucho de cómo están orientados mis ejes locales. En este caso en particular. Revisaríamos el B2-3. Efectivamente, así como lo mencionas. Y luego, pues, se hace la verificación que ya se conoce. Voy a ir a la vista en planta. Para dibujar una franja de diseño. Vamos a dibujar franjas de diseño. Y esto lo vamos a hacer en concordancia con lo que tenemos acá. Por ejemplo, si tengo 3 metros, voy a dibujar mi franja de diseño. A uno y medio en cada lado. Bueno, aquí me coincide. En esta ecuación le voy a indicar que se trata de una franja media. Voy a trabajarlo con capa B. Voy a ir aquí a Draw. Y voy a pedir que se me reconozca los puntos medios. Así de esta forma. Ahí. Ahí tendría entonces mi franja. Si le damos un clic derecho. Vamos a poder apreciar las características que tiene esa franja. Esa franja, acá está su, lo que le habíamos asignado, su tipo de franja también. Es una franja media. Pero lo que más me importa de esto es la definición que nosotros habíamos configurado. Le habíamos indicado, pues, que habíamos reconfigurado un material que teníamos por ahí, al que nosotros conocemos. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Ejecutando nuevamente el análisis. Ejecutando nuevamente el análisis. Ejecutando nuevamente el análisis. Aquí nosotros podríamos revisar las fuerzas en las franjas. A mí me parece que aquí el software me ha creado una combinación de cargas. Vamos a revisarlo para eso. Ahí podemos verlo. En el caso de cortantes también me sirve. Esto sí también lo evaluaríamos considerando que este es un elemento que está sometido mayormente a flexión. Entonces, en el caso de la norma peruana, por ejemplo, el cortante de un elemento sometido netamente a flexión es 0.17 phi por la raíz cuadrada de gp'c por el ancho de cálculo por su peralte efectivo. Este ancho de cálculo me va a corresponder a esto. Eso va a ser el ancho. Y el peralte, pues, es el espesor menos el recubrimiento. Entonces, así se calcularía. Y con esto verificamos si es que el espesor que tenemos, pues, es suficiente. Como ya saben, pues, se debe garantizar que la capacidad cortante que tiene el concreto del elemento sea mayor o igual al cortante de diseño. Y este de aquí se obtiene mediante las combinaciones de carga que nosotros podemos crear. A ver, Héctor hace un comentario, dice, ¿es recomendable modelar la pantalla en SAP 2.0 y llevar reacciones a SAFE para el diseño? Bueno, considerando el uso de la versión 20 del SAFE, podemos presumir que se puede hacer en ambos. Podemos hacerlo en ambos, en cualquiera de los dos. Eso ya, digamos, pues, queda a elección del usuario. Si es que se sienten cómodos con SAP 2000, pues, lo hacen en SAP 2000 y después en SAFE. O si no, directamente aquí, como en esta ocasión, pues, lo estamos haciendo. Voy a abrir la E060. Voy a abrir la E060. Y nos vamos a ir aquí al capítulo 9. Bueno, aquí abajo tenemos los factores phi para el cálculo de las resistencias nominales. Y acá tenemos combinaciones de carga para diseñar. Entonces, en el caso particular de este muro de contención, debemos considerar la inclusión de cargas de empuje. Y eso, pues, está contenido aquí en las ecuaciones 9.6 y 9.7. Miren, ya que estamos aquí trabajando con SAFE, ya que estamos trabajando aquí con SAFE, pues, ustedes pueden modelarse su franja de diseño por acá, digamos, de manera por separado. Porque en el Intra 2 tenemos más carga que en el Intra 2. Entonces, podemos modelar así. Y el software, pues, lo que va a hacer es capturarme las fuerzas internas que tiene el elemento en los anchos que nosotros le definamos como usuarios a las franjas de diseño. Y vamos a poder hacer, pues, un diseño, digamos, presumiblemente más preciso. De hecho, pues, que esto mismo que hace el programa, aquí que nos ayuda con las franjas de diseño, nosotros de manera manual también lo podemos trabajar. Haciendo lectura de elemento finito. Tenemos que leer resultados en cada cuadradito y procesarlo, pues, manualmente. Como les digo, eso se simplifica bastante con la programación. A ver, voy a crear las combinaciones de carga. Vamos a adicionar. A ver, a esta primera le voy a llamar... Voy a colocarle esta. 1.4 más 1.7 más carga de empuje. Así creo que está. A ver. Sí. entonces aquí tendríamos peso propio que es carga muerta 1.4 la carga vertical la presión de suelo vertical podríamos considerarla como 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 carga muerta también vamos a hacerlo así para este caso las presiones laterales que son cargas de empuje lateral pues serían la la 1 la 3 bueno primeramente la carga viva que sería la la por sobrecarga 3 también que sería acá 1.7 y para el caso del empuje tendríamos donde está bueno aquí parece que no se ha numerado 1.7 y donde está aquel 2 1.7 y por ejemplo digamos ahí nada más para ya no demorarnos más entonces con esto vamos a ir por aquí a diseño diseño de vigas y losas y vamos a seleccionar las combinaciones que queremos que se consideren para el diseño voy a seleccionarme esta y voy a retirarme este otro que el software me ha creado por defecto nuevamente volvemos aquí a diseño y vamos a revisar las preferencias del diseño aquí vamos a poder visualizar primeramente con qué norma vamos a diseñar y lo que más me interesa de esto es los recubrimientos en este caso pues tenemos que esto está en milímetros como se ve aquí sería 75 y 75 esto lo podemos dejar ahí y que me considere en este caso para el cálculo de la imposición de la cuantía mínima en ambas direcciones luego vamos por acá y bueno aquí esto está desactivado ahí se revisa el diseño de la losa eso se ha desactivado porque yo he retirado la combinación de carga que había calculado el programa por defecto y le había colocado el nuevo entonces necesito volver a ejecutar análisis y ahora sí ya me aparece aquí indicamos que me imponga la cuantía mínima esta imposición de cuantía mínima como ya lo habíamos mencionado en uno de nuestros post ahí en en nuestra página en Facebook solamente se utiliza para losas llenas ya una zapata también es una losa llena entonces si es que ustedes están trabajando por ejemplo con una losa nervada esto no no es recomendable solamente para losas llenas acá podemos indicarle que nos muestre en base a barras de 5 octavos por ejemplo los números que se requieren y ahí tenemos entonces el programa me va a mostrar la cuantía que se requiere esto sí pues es bastante conocido ahí si le damos un clic derecho podemos ver el detalle del cálculo realizado obviamente pues que tendrían que revisar también el tema del cortante para que garanticen que el espesor que nosotros tenemos de 45 centímetros está bien si no pues habría que incrementarlo o quizá de repente también está sobredimensionado eso ya lo indica el análisis bien entonces hasta aquí sería este seminario me disculparán que de repente me he salteado varias cositas pero es ya por cuestiones de tiempo alguna inquietud si tuviesen por favor antes ya de terminar miren esa es otra es una buena pregunta para el caso de los muros de sótano para el caso de los muros de sótano se trabaja con la condición de que el suelo no forma no se forma su superficie de falla no se forma su superficie de falla pues porque está retenido totalmente aquí tenemos restricción digamos en todos los puntos entonces no podemos presumir de que el suelo retenido que estaría por acá genera pues su superficie de la cuña de falla entonces como no genera entonces se dice que el suelo por acá se encuentra en reposo y si se encuentra en reposo se trabajaría en este caso para el cálculo de sus presiones con un coeficiente de empuje en reposo con esa condición se trabaja para el caso de los muros de sótano después lo demás es lo mismo exacto miren ustedes siempre tienen que trabajar en todo proyecto ya sé que están trabajando con SAM2000 con ETAPS con SAFE en este caso siempre deben garantizar que su proyecto es estable externamente y para que se estable externamente pues tienen que garantizar que su maturidad de fuerzas en X, Y, Z y momentos en X, Y, Z pues es cero o sea es un sistema en equilibrio siempre ese concepto deben llevarlo deben acordarse siempre no tienen por qué olvidarse es algo que desde física como les digo desde cursos de física estática y de ahí en adelante pues siempre nos han hablado de que los sistemas están en equilibrio entonces como están en equilibrio pues se debe garantizar pues que sumatoria de fuerzas externas en X, Y, Z y momentos en X, Y, Z es igual a cero muchas gracias Aldo muchas gracias a todos en el transcurso de esta semana ya se va a estar anunciando un curso referente a elementos de cimentaciones utilizando software y también pues basado pues en en teorías pues que conocemos bastante que tenemos en los libros entonces un saludo cordial a todos que tengan una muy buena noche nos vemos hasta una siguiente ocasión me parece que este fin de semana o para este jueves creo que hay hay otro seminario referente también a cimentaciones pero eso ya lo va a dictar otra persona otro ingeniero me despido entonces con todos buenas noches con todos hasta la próxima saludos a todos desde la ciudad de Cajamarca en Perú ya corto la transmisión de Cajamarca de Cajamarca de Cajamarca